Bienvenido a bordo de nuestro vuelo de Londres a Miami. Tardaremos cuatro horas y media. El clima en Miami es… Espera, ¿el piloto dijo cuatro horas y media? Suena como un sueño, pero lo más probable es que se convierta en nuestra realidad en menos de 10 años. Boom Supersonic, un fabricante de aviones, está trabajando en un avión supersónico de pasajeros llamado Overture, que podrá transportar de 65 a 80 personas al doble de la velocidad de los aviones comerciales actuales. Una de las principales aerolíneas estadounidenses está interesada en comprar cerca de 40 aviones. La aeronave, que costará 200 millones de dólares, pasó recientemente las pruebas de túnel de viento. Si todo va bien, el primer prototipo de Overture terminado saldrá de la fábrica en 2025 y viajará a casi el doble de la velocidad del sonido. El avión podrá llegar a su velocidad máxima sobre el mar, por lo que debería ser ideal para vuelos trasatlánticos. Y entonces, viajar de, digamos, Nueva York a París no debería tomar más de cuatro horas, pero primero tendrá que obtener todos los permisos oficiales para hacerlo. Algunas personas son escépticas, sobre todo el concepto de superjet de pasajeros, al recordar la historia del Concorde. Ese avión de alta gama transportó personas de Londres a Nueva York en aproximadamente tres horas e hizo otras conexiones trasatlánticas. Los boletos costaban la friolera de 10 mil dólares por asiento y los pasajeros tenían acceso a un salón súper exclusivo con langostas y carne Angus para el almuerzo. El Concorde realizó su último vuelo comercial en 2003. Era un gran consumidor de combustible. Además, hubo muchas quejas de personas que vivían cerca de los aeropuertos por el ruido que producía. Se supone que el Overture es más eficiente en combustible, más liviano y tiene un mejor software para hacerlo más aerodinámico. Sin embargo, el ruido podría seguir siendo un problema, porque los aviones supersónicos necesitan motores aerodinámicos que son bastante ruidosos. Eso definitivamente cambiará en el futuro, ya que los aviones han recorrido un largo camino desde su primer vuelo en 1903. En ese entonces, los hermanos Wright comenzaron la era aérea con un vuelo de 12 segundos viajando 37 metros en Carolina del Norte. La velocidad máxima en ese momento era de cerca de 48 kilómetros por hora, pero aún así parecía bastante impresionante. Y el primer servicio aéreo de pasajeros del mundo despegó solo 11 años después. El vuelo de San Petersburgo, Florida a Tampa, Florida duró 23 minutos. Cubrir la distancia en automóvil alrededor de la bahía tomaba cerca de 20 horas, así que fue un gran ahorro de tiempo. Los boletos costaban 5 dólares y se agotaban con 16 semanas de anticipación, pero la aerolínea cerró en 4 meses. Ahora, la nueva era de la aviación comenzó en la década de 1950, cuando introdujeron el motor turboventilador. Se hizo posible cuando comenzaron a usar materiales resistentes a la temperatura y complejos sistemas de refrigeración por aire. Los aviones también se hicieron más ligeros, ya que estaban hechos de materiales compuestos. Las alas también han mejorado con los años. El perfil aerodinámico, esa es la parte gracias a la cual el aire viaja más rápido por encima del ala que por debajo de ella, se convirtió en el verdadero cambio de juego. Gracias a él, los aviones mantienen una velocidad baja durante el despegue, lo que significa que se mueven con suavidad y consumen menos combustible. El avión más rápido del mundo hasta ahora fue el North American X-15. Estaba propulsado por cohetes y hecho de aluminio y titanio. Una enorme cola en cuña lo ayudaba a mantenerse estable a esa supervelocidad. El avión cohete estableció el récord mundial de altitud alcanzando unos 108 kilómetros. Ah, y para hacerlo aún más impresionante, sucedió en 1967. Entonces, si ya era posible en ese entonces, ¿por qué no volamos todos en aviones cohete o al menos supersónicos, especialmente en vuelos de larga distancia? En términos de velocidad, los aviones de pasajeros todavía están donde estaban hace 50 años, principalmente porque acelerar los vuelos también los haría mucho más caros. Volar más rápido significa quemar más combustible. Además, los motores supersónicos son costosos de producir y mantener. Otra razón son las fuerzas naturales. Los vientos afectan la velocidad de un avión y ninguna tecnología puede controlar el viento. Un fuerte viento en cola puede ayudar al avión a avanzar a mayor velocidad y un viento de frente puede reducirla. Los aviones vuelan principalmente a altitudes de hasta 11 kilómetros. Allí arriba, el aire es más delgado, lo que significa que hay menos resistencia y un avión puede volar más rápido y ahorrar algo de combustible. Además, las temperaturas más bajas hacen que los motores a reacción sean más eficientes. Otra ventaja de volar a través de esa parte de la atmósfera es que es menos turbulenta, por lo que los vuelos son más suaves. Los jets privados no pueden volar tan alto, son más pequeños y sus motores no son lo suficientemente fuertes para alcanzar tal altitud. Así que se mantienen a unos 4,5 kilómetros. ¿Alguna vez has notado esos rastros blancos que dejan los aviones? Su nombre oficial es estelas de condensación y son como nubes artificiales que dejan los aviones. Cuando la aeronave alcanza su altitud de crucero, las temperaturas bajan bastante. A unos menos 55 grados Celsius y el agua se convierte en partículas de hielo. Cuanto más alto es el nivel de la humedad, más grandes se vuelven esos rastros y aún puedes verlos mucho después de que el avión haya desaparecido. Por lo tanto, las estelas gruesas y largas pueden ser una señal de una próxima tormenta. A veces las estelas pueden incluso ser coloridas. Las gotitas de agua que se forman en la atmósfera pueden congelarse en diferentes tamaños. Todas reflejan la luz del sol en diferentes longitudes de onda, provocando el efecto de un arcoiris. Cuando todos los colores se mezclan, aparece el blanco, el color de estela más común. Y los aviones no despegan con el viento, sino en su contra. Es como una cometa. Para hacerla volar, la lanzas contra el viento y entonces despega. Eso es porque hay cuatro fuerzas de vuelo. Sustentación, peso, empuje y arrastre. La sustentación se genera porque la velocidad del aire es mayor por encima de la cometa que por debajo. La cometa se empuja hacia arriba. Esta es la fuerza de sustentación. Pasar por una tormenta es una experiencia bastante aterradora, pero ¿realmente es tan peligroso como parece? De hecho, los momentos más críticos con tiempo ventoso son el despegue y el aterrizaje. Los fabricantes de aviones prueban sus naves y especifican los límites de velocidad a los que los pilotos deben moverse en diferentes condiciones climáticas. En algunos aeropuertos los vientos son bastante fuertes durante todo el año, por lo que el aterrizaje puede ser inestable. Se requiere un piloto verdaderamente profesional para aterrizar cuando el viento golpea la pista. A veces el viento cambia inesperadamente su velocidad y dirección. El piloto realmente tiene que saber lo que está haciendo para aterrizar cuando cambia la dirección del viento. De lo contrario, el riesgo de salirse de la pista es bastante grande. Y el calor extremo es otra condición climática que puede impedir que un avión vuele. Los aviones vuelan generando sustentación con sus alas. El aire debajo de ellas eleva el avión. En condiciones de calor extremo, un avión no puede producir tanta sustentación. Eso es porque el aire caliente se expande y se vuelve mucho menos denso que el aire frío. Con menos sustentación, al avión le puede resultar muy difícil despegar y volar. De hecho, es poco probable que la electrónica responda bien al calor o a la humedad extremos, y el sistema de climatización puede fallar. Los aviones más pequeños no pueden operar a una temperatura de más de 48 grados Celsius. Los aviones más grandes de Airbus y Boeing funcionan mejor por debajo de los 52 grados Celsius. Ok, esas misteriosas campanadas que escuchas durante el vuelo son una especie de lenguaje secreto que la tripulación usa para comunicarse entre sí. El timbre que escuchas poco después del despegue informa a la tripulación que el tren de aterrizaje se está retrayendo. Un solo timbre durante el vuelo es una señal de que uno de los pasajeros necesita la asistencia de la tripulación. Cuando están sirviendo los alimentos y se les acaba alguna comida o una bebida, pueden pedirles a sus colegas que compartan la que tienen usando un combo de timbre alto y bajo. Tres tonos bajos significan que se acerca una gran turbulencia, por lo que la tripulación debe abrocharse el cinturón. ¿Alguna vez has notado la luz parpadeando en la cabina antes del despegue? No tienes nada de qué preocuparte. Ocurre cuando el piloto desconecta un avión de la fuente de alimentación del aeropuerto y cambia ala de a bordo. Esta transición rápida puede causar parpadeo.